Si no hay cambios en la velocidad de entrega de las viviendas sociales, el déficit habitacional al cierre del 2025 sería cercano a 750.000 casas, concluyó una reciente investigación de la Universidad de Talca que se basó en datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregados vía transparencia. El estudio se denomina Crisis Habitacional en Chile, construcción de viviendas sociales sin deuda y que fue realizado por el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Armando Durán Bustamante, quien determinó que el principal problema consiste en los tiempos de entrega de estas soluciones habitacionales que van desde los 5 a los 10 años en promedio. El estudio se neutralizó en realizar las cifras históricas y de los últimos 3 años respecto a la construcción de viviendas sociales sin deuda de S-49. Fueron 3 líneas de investigación. Primero, se revisó la velocidad de entrega de viviendas sociales sin deuda en cada una de las regiones y los actores más importantes que participan en la materialización que son las entidades patrocinantes, las EGIS y empresas constructoras. Las cifras del ciclo de vida no han cambiado en los últimos años. El tiempo en que se conforma un grupo, un grupo profesional, hasta la entrega de la vivienda, es de 5 a 10 años más. De acuerdo a la investigación, a nivel nacional, la cifra de déficit en 2023 llegó al 50,92%. Los casos más complejos se observan en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Ojiín, Los Ríos, Aysén y Magallanes, donde el déficit en la cantidad de viviendas sociales construidas en 2023 respecto al año anterior fue superior al 80%. Desde el punto de vista de la distribución territorial de esta EGIS, sería esperable que el mercado condujese a las EGIS hasta las regiones con mayor pobreza y con mayor demanda habitacional. Sin embargo, las constructoras participan desarrollando proyectos donde el ciclo de vida es menor. Esto da cuenta de, por ejemplo, la disponibilidad de suelo, la disponibilidad de empresas constructoras y todas las variables económicas, lo que afecta a la competitividad entre las regiones y agudiza la crisis habitacional. Las cifras de construcción de viviendas sociales sin deuda se obtuvieron a través de la solicitud de transparencia a los serbios de todas las regiones y cifras que se analizaron del centro de estudios de ciudad y territorio del Ministerio de la Vivienda de Chile. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los datos obtenidos desde el MIMBU, a los que se incorporaron cifras del centro de estudios de ciudad y territorio de la misma cartera y entrevistas directas a 35 EGIS y 25 empresas constructoras nacionales. El estudio da cuenta que también se entrevistaron a distintas EGIS de toda la región del país y empresas constructoras para conocer cuáles son las mayores dificultades de la baja de participación de proyectos de viviendas sociales y las dificultades para que ingresen nuevos actores en este rumbo. La demanda habitacional está sujeta a la gestión privada. El Estado actualmente cumple un rol fundamentalmente normativo y subsidiario del acceso a la vivienda a las familias de menores ingresos. Se debería cambiar cómo trabajar con la demanda habitacional, la permisología, el mayor conocimiento de la travesibilidad para que participen nuevos actores. Si no hay cambios, de acuerdo a la velocidad de entrega y vivienda, el déficit habitacional al cierre del 2025, sí le tendrá un déficit que superará las 750.000 viviendas. Una problemática transversal que no solo afecta a la región del Maule, sino que a un país entero, alejando cada vez más el sueño de la casa propia de miles de familias.